Va corriendo Carrizo por esa pelota, el centro camina larga, vamos a contar esa pelota, Gigliotti la va a sacar por lo justo, Funes Mori, es penal, es penal para Boca, es penal para Boca, Funes Mori se atolondró, es penal para Boca, falta, fue Rojas quien se lo llevó puesto, insólitos. El intento de rechazar se interpone aquí, allí y no hay ninguna duda, clarísima la falta, ahí, le arrasco la pierna, cae sin voluntad de caer. El brillante Barovero, ha sufrido un poco más allá de Boca, para respirar, le volvieron al cuerpo, se hizo de River, Gigliotti mató a Barovero con tubo. Lo esperó hasta el último momento Barovero, fuerza de piernas, alzó el brazo derecho y Barovero en una réplica que mantiene River, sobre todo contiene no solo ese gol de visitantes sino los nervios de un River que le costó un penánimo. Gracias.